Cocineros sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal de cocina, la cocina con Dios TV Soy Yoaz y el día de que hicimos cocineros vamos a mancharnos las manos en la cocina Porque en el día de que hicimos cocineros vamos a preparar un platillo super delicioso Para que deleiten en sus papilas gustativas que se llama al niños envuelto Los niños envueltos no vean a personas que son personas reales, envueltas No, 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 claro que no, los niños envueltos es un platillo nuevo que vamos a preparar el día de hoy Quédense hasta el final del video Preparen su delantal, preparen los ingredientes que van a ver preparar este platillo junto conmigo Para que lo puedan preparar para su reunión, para una fiesta en sus casas cocineros Vamos a preparar esta deliciosa receta ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! gramos de carne molida, un tomate picado, medio pimiento picado, media cebolla picada, una cucharada de pimentón usibarita, jugo de medio limón, orégano, 200 gramos de aloe lavado, sal y pimienta y lo integramos también aquí. Se hierve el alcohol para que se suavice por 20 minutos. Sacamos el repollo, agregamos aceite en la olla, agregamos ajo y hay que moverlo. Recuerden que hay que bajarle le llamo porque si no se pega también el ajo. Hay que bajarle le llamo un poquito para que no se pegue, hay más o menos, ya continuamos. Agregamos cebolla y lo integramos. Para el relleno, agregamos col, ponemos nuestro relleno y lo envolvemos. así debe de quedar. Agregamos nuestra salsa de tomate y lo integramos. Agregamos orégano, y este cibarita y lo integramos. Agregamos 400 mililitros de agua. Colocamos nuestros niños envueltos en la olla. Lo tapamos y esperamos que se consume el agua. Probamos nuestros niños envueltos. jugoso, exquisito y como buen cocinero lo recomiendo este plato, pero no hacía antes el ají también. está riquísimo. está riquísimo. está riquísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!